Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy queremos hacer un programa sobre cómo a través del tiempo vivido por nuestro compañero de programas Bill Wall podemos contar parte de la historia del mundo en los últimos años. Bill Wall ha sido un observador de los procesos políticos y económicos a su alrededor. El hecho de haber pasado parte de su vida en varios continentes y ahora dentro de estos en distintos países le ha proporcionado la experiencia de haber sido testigo de distintos acontecimientos y cambios políticos. Claro su temperamento extremadamente sociable le ha permitido adentrarse a esas diversas culturas, hacer amigos por donde quiera y a escuchar muchas campanas. A mí me gustaría que hoy Bill nos hablara sobre etapas diferentes de su vida pero con el objetivo de relacionarlas con los sucesos políticos que se han concatenado desde que él tiene memoria y así conocer cómo influyeron en él y quizás en los de su alrededor. Así que vamos a llamar a Bill para darle la bienvenida a este programa Entre Puntos. Bill, adelante. Hola Bill. Yo no sé si me está ofreciendo empleo o qué, pero bueno, te ves muy bien dicho. Yo creo que televisamos bien Bill. ¿Tú crees que hoy podríamos ver a partir de tu experiencia parte de lo que es la historia política de lo que ha sido tu tiempo Bill? Mira, no vamos a tener tiempo, mi tiempo es muy largo. Tu tiempo es muy largo. Pero sí vamos a hablar de situaciones no muy comunes, sobre todo de mi origen porque fueron circunstancias bastante dramáticas en algunos casos, sumamente interesantes y vamos a utilizar unas pequeñas imágenes para poder proyectar lo que era la vida en aquel entonces, en aquel continente, en aquella ciudad. Yo creo que lo más interesante es que tú has coincidido Bill en periodos de tantos cambios y en distintos lugares que eres un privilegiado. Pero ahora nosotros nos vamos al estudio para iniciar esta plática. Bueno amigos, ya estamos aquí en el estudio con Bill Wall y como decíamos en la introducción, queremos hacer un programa bien relax, pero es como esas historias noveladas que tantos nos gustan, ¿verdad? Bueno, pero aquí el personaje va a ser Bill. Entonces yo quisiera Bill que tú, a partir de esa historia, a partir de cuando estuvieron en Marruecos, tú de madre española, de padre inglés, vienes a nacer en Marruecos cuando era protectorado en aquella época, luego te vas a Canadá, estuviste por Latinoamérica, finalmente te adoptamos aquí, en la República Dominicana, ¿verdad? Yo creo que te sientes un poco dominicano ya. ¿Cómo podríamos comenzar esta historia? Bueno, déjame comenzarla por el inicio, ¿verdad? De haber nacido en Tanger, Marruecos, norte de África. ¿Qué traes ahí? ¡Oh, qué bien! Un close-up, por favor. ¡Oh, pero qué bien! Salam alaikum. Realmente... Te queda muy bien. Sí, tuve, no lo usaba en Tanger. Tuve la dicha, por las circunstancias de la vida, donde mi padre y mi madre se llegan a encontrar, en Tanger, cuando Tanger era zona internacional. Claro, no usaba esto, era niño además y además después de ser adolescente no era costumbre, ¿no? Pero este, esto es un fez, esto es un sombrero fez. Fez es, era, muchos años fue la capital de Marruecos, es una de las cinco ciudades imperiales de Marruecos y este fez se adoptó en Turquía también, pero el turco es más alto, ¿no? Sí. Este es el andaluz, el fez andaluz, con el cual se asocia Marruecos, Marruecos con Andalucía, porque estuvieron 800 años casi en España, ¿no? Y por consiguiente el andaluz. Y se ve bien, es un sombrero que tiene su característica. Se usa, la bolita se usa. Sí, la bolita se hizo así, siempre se puede hacer hacia atrás, se puede poner medio lateral, pero es así. También lo adoptaron y yo creo que eso fue desafortunadamente, los shriners, los masones en los Estados Unidos usan, pero el más alto, como parte de un disfraz que representa los templos, ¿sabes Dios? Es cuestión de masonería. Pero esto se asocia realmente con Marruecos, Turquía y si vas al restaurante, que no es publicidad esto, a un restaurante esto árabe que está en Acrópolis, que es fabuloso, el nombre es Caracoles Bill se me fue porque no tenía intención de mencionarlo, pero los mozos usan el fez. Es decir, y es del Líbano. Es decir, esto se asocia con esto y la verdad es que me lo quise poner porque lo tengo hace un tiempo en casa y solamente cuando alguien dice, bueno, me voy a vestirnos de la usanza, de lo que sea, yo tengo una gislava que es la bata marroquina. No me la quise poner aquí, obviamente no viene al caso. Pero hoy consentí de que si voy a hablar de Marruecos, voy a hablar de mi origen, aunque no tengo ciudadanía marroquina y tengo derecho a la ciudad marroquina por el estatus de la zona internacional. Cuando naciste. Pero quiero, me identifico, ¿no? En el sentido de que ahí fue que nací. Y pasaste bastante. ¿Hasta qué edad pasaste más? Bueno, saliendo y entrando, porque estaba estudiando afuera, ya finalmente me despido de Tánger cuando tenía 20 años. Muchísimo, muchísimo. Porque me cuentas que ibas a la Tarzana, por ejemplo, que quedaba. Cuando era niño y toda esa cuestión. Sí, cuando era niño y que era muy apegado al mar y todo eso. Sí, todo eso. Y me trae muy buenos recuerdos. Se dice que recordar es vivir, yo digo que es revivir, ¿no? Me trae muy buenos recuerdos. Cuando uno habla de su pasado, de su niñez, de su adolescencia, es muy placentero. Y la mía fue muy placentera. Hay algunas que no lo son, pero era un mundo muy diferente. Era un mundo convulso en aquella época. Sin embargo, tú como niño vivías quizás en una burbuja. Pero después que te diste cuenta de todo lo que estaba pasando en aquella época, cuéntame un poco cómo vivía la sociedad. Sí, la sociedad, mira, era cosmopolita. Tánger tenía 300, la zona que ahora se amplió, pero la zona internacional tenía 360 kilómetros cuadrados. La población en los años 50 era como 150 mil, pero era muy cosmopolita. La base era marroquí, era árabe, pero habían de todas las nacionalidades. Pero básicamente eran tres protectorados. Eran tres. Yo creo que si ponemos unas imágenes que podíamos ver, que lo puse el mapa, podemos ver la ubicación. Es interesante porque Marruecos estaba dividido en tres zonas. Comenzó por dos zonas. Pero empecemos con mi nombre. Por ejemplo, aquí tienen ustedes mi apellido, que es Wall, y mi nombre William, que está en el fondo, es William Wall. Esto es una foto de una esquina en Wall Street. Es Wall Street, esquina William. Yo tengo la otra dicha de que tengo mi nombre y apellido en esta esquina. En William Street. Lo lleva con cierta frecuencia. Entonces, yo pasaba por ahí y digo, bueno, aquí está William, aquí estoy Wall. Son muy pocas las personas que tienen nombre y apellido en una esquina y en un lugar tan significativo. Para ti principalmente, que has trabajado en el mundo financiero. Financiero. El One Way no es familia mía. Ustedes ven que la flecha de One Way, que yo a ese no lo conozco, ¿verdad? Pero William Wall. Y lo tengo esto, lo he hecho en conferencias que he dado en programas de televisión, como una cosa curiosa, ¿no? Mucha gente me dice, pero usted está en el mercado de valores, en el consejo. Digo, no se debe a mis conocimientos, se debe a esto. Que tengo nombre y apellido en una calle y me obliga, ¿no? Noblesse oblige. Pero bueno, esto es esto. Si pasamos a la siguiente imagen, ahí ustedes ven Wall Street, esquina William Street y ahí está precisamente la bolsa de valores de Nueva York, en la parte baja de Manhattan en Nueva York. Está aquí atrás de aquí, lo pueden ver aquí más cerca. Entonces, aquí tenemos Marruecos, Marruecos actual. Marruecos actual está integrado totalmente, está extendido de la época en que yo vivía. Tángel lo ven al norte, en el estrecho de Gibraltar, muy cerca de España. Está muy cerquita de España. Se ve España, la costa española constante. Se ve Gibraltar. Hay una imagen más adelante que veremos el Peñón de Gibraltar en un día claro. El norte, una parte norte, que era una parte verdaderamente pequeña, era un protectorado español. El sur era un protectorado francés. Esta es la dimensión de Marruecos. Marruecos tiene una población de unos 37 millones de habitantes. Hoy en día. Tiene la bandera marroquí, fondo negro, con la estrella, un pentágono, que muchos lo confunden con la estrella David, pero realmente es un pentágono. Cinco estrellas, la de David son seis. Y esa es una efigie de, no tiene significado absolutamente religioso, es la bandera de Marruecos. Marruecos, en árabe, es Magreb. El Magreb es el norte de África, que compone Marruecos, Túnez y Argelia. Y se llama Magreb al-Aqsa, que es la tierra más al occidente. Y realmente es la tierra en el norte de África más al occidente. Marruecos se funda en el año 700 y pico, lo veremos en la siguiente imagen. Aquí está lo que era el Marruecos en la época en que yo nací. Tenemos, por ejemplo, el norte, la parte amarilla del mapa, donde está circulando Tángel, como una zona independiente. Vemos Marruecos español, que se pueden dar cuenta que es bastante pequeño en comparación con el resto de Marruecos, que era protectorado francés. Y la parte sur, que era el Sahara español y todo eso, está realmente anexado hoy al Marruecos original, que era este. Este era Marruecos original. Marruecos, como país, se funda en el 789 de la área cristiana. Fíjense bien que era como unos setenta y tantos años después del desembarco de Marroquía Árabe al continente europeo, a España. Fue en el 711 cuando Jebel Tariq, o sea, Tariq, mejor dicho, perdón, Jebel en monte, Tariq desembarca con un general muy famoso, que era el general Musa, en España, que estaba gobernado por los visigodos, que eran tribus del norte, y tenían un ejército, los árabes, muy rápido, una caballería ligera, muy rápida, y en cuestiones de menos de un siglo, conquistan casi toda la península ibérica y entran en Francia. Y salen de Marruecos, precisamente, de esta costa, de Tanger, Ceuta, que es la parte sur norte de Marruecos, siendo Tarifa, en la parte española, el punto más al sur de Europa. O sea, el estrecho de Gibraltar tiene como 15 millas nada más de ancho. Entonces, y tú ves, ahí se ven los dos continentes, ¿no?, de un lado y de otro. Así es que eso, con respecto a Marruecos, pero me gustaría volver a esa imagen, si es posible, para explicar algo de lo que esto fue. La ciudad de Tanger los fundan los fenicios, en 600 años antes de la era cristiana. Los fenicios eran oriundos del actual Líbano. Y llegaron ahí, fundan la ciudad de Cádiz, por ejemplo, en España. Eran unos magníficos navegantes del Mediterráneo. Y también se destacaban por el comercio y por piedras semipreciosas. Hacen mucho diseño de piedra. Y ellos llegaron hasta las Islas Azores, que están al oeste de Portugal, del Atlántico. Fundan Tanger, fundan otras ciudades. Posteriormente, Tanger y esa parte de Marruecos, Marruecos la actual, se llamó Mauritania porque fue colonia de los romanos. Le llamaron Mauritania. Hay en Marruecos, Volubolis, que son una ruina de la época muy bien preservada, de la época romana. Todo era romano en aquella época, todo el Mediterráneo. Sí, toda esa parte del Mediterráneo. Es decir, que tienen una historia muy rica. En Tanger también tienen algo de mitología. Afuera está la cueva de Hércules. Se asocia con Hércules. Y hay un monte en la parte oriental de Tanger que tiene la forma de un ser humano que dicen que era la tumba o es la tumba de Anteos. El gigante Anteo con el cual lucha con Hércules y Hércules lo derrota. Y luego Gibraltar y Ceuta. Hay un monte en Ceuta que es la parte, una población española, que todavía es española en Marruecos, al otro lado del estrecho. Y el Peñón de Gibraltar y este monte se consideraban que eran los pilares de Hércules, que Hércules separa, según la mitología, para abrir el mar Mediterráneo al Atlántico. Estas son las dos columnas. Bueno, esas son las dos columnas que se dicen. Una Gibraltar, el Peñón, no en forma del Peñón. Y la otra, el Lacho, que es un monte en la ciudad de Ceuta, ya en Marruecos, en África. Y entonces sigue viviendo una comunidad española en Marruecos. Sí, España, en lo que fue el territorio que muestra el mapa, en la parte amarilla norte de Marruecos, tenía dos posesiones. Una Ceuta que perteneció originalmente a Portugal, bueno, originalmente. Toda esa parte de la historia de ser romano y luego pasar a manos de los árabes cuando los árabes invaden todo el norte de África. En fin, los oriundos de Marruecos son los berberes, la población oriunda, que también era de otros países del norte de África. Y ahí España tenía Ceuta porque la heredad de, cuando hay una unión entre los reyes de Portugal y España en 1450, por ahí, cuando antes del descubrimiento de América, la corona española recibe Ceuta, que era portugués, y desde entonces es español. Y ya más al sureste está la ciudad de Melilla, que sigue siendo una ciudad autónoma española, porque ahí España empieza a explotar unas minas fuera de Melilla desde hace muchos años. Por eso, cuando se determina dividir Marruecos en estos protectorados, España le cede en la parte norte, que es lo más cercano a España, incluye las dos posesiones, esas dos ciudades que siguen siendo españolas. Ceuta y Melilla. Esto surge, este protectorado, surge en el año, la idea surge primero en 1906, en una reunión que se hace en Algeciras, España, que Algeciras era un punto intermedio entre la ciudad de Fes de Marruecos, que era entonces la capital, y Madrid. Entonces, ahí es que se reúnen y hacen un acuerdo de ver si pueden crear en Marruecos un protectorado. La idea era que la posición política de Marruecos era un poco débil en esos momentos, surgía como potencia Alemania, pre Primera Guerra Mundial, Alemania ya en esa altura del juego, después de la victoria sobre Francia en 1871, Bismarck surge, une Prusia, los estados que formaban Germania, y entonces ya se crea la nación germana, y fue una nación muy poderosa del principio, que representaba una amenaza para el imperio británico en África, y también representaba una amenaza para el resto, para los franceses, porque evidentemente surgía como una potencia industrial muy importante, y que ya había tenido guerra con Francia, y evidentemente podía representar, como fue el hecho, una amenaza para Inglaterra, Francia, y los intereses de ellos. Pero ya, desde ya lo era. Desde ya. Por ejemplo, en esa época, final del siglo XIX, ya Alemania vendía maquinaria y demás en parte del imperio británico, compitiendo con la industria británica, que era en aquel entonces la más desarrollada, y Alemania tenía posesiones en el sur de África, en el actual Navidia, que está al oeste de África del Sur, y en la parte del Océano Índico, en la parte este de África, tenía en Tanzanía, eso era en territorio alemane. Después en África, tenían posesiones importantes, Francia, que tenía Túnez, Argelia, tenía, por supuesto, Senegal, en fin, una serie de posesiones, Bélgica, que tenía el Congo belga, que es una mina muy rica de diamantes y demás, estaba Gran Bretaña, que tenía África del Sur, la guerra de los Boer, al principio del siglo pasado, y además de eso, tenía la influencia en Egipto, Sudán, toda esa parte, en la parte de Rhodesia, que hoy es Zimbabue, en fin, tenía posesiones, y en la parte de Nigeria, la parte occidental, en fin, como Francia tenía la Côte d'Ivoire, que es la costa de Marfil, y tenía el Chad, todo eso. O sea, eso estaba dividido por ese siglo XIX, que los países europeos se expandieron y crearon todas estas dependencias por las riquezas naturales que tenía África. Claro, ya en África se había explotado, evidentemente, la trata de esclavo hacia este continente cuando Europa y Portugal descubren en la costa africana. Básicamente, el control lo tenía Portugal. Portugal fue el primero, realmente, ¿no? Después se sumaron, es cierto. Por ejemplo, en la costa de África, la parte de las Cabo Verde, todo eso portugués, Mozambique, todo eso aparte. Además, los portugueses fueron los que descubren la vía desde Europa a la vía que originalmente buscaba Colón, de Europa a Asia, a la India, ¿verdad? Para la seda y demás. Por abajo, por África. Y lo hizo por abajo, que era la vía más cercana, yendo por la costa. Y eso fue en 1798. Y eso estuvo definido, exacto, estuvo definido que ya esa era una ruta portuguesa. Sí, el apurtasí, Vasco de Gama, portugués, descubre el Cabo de Esperanza, a Nueva Esperanza, que está en África del Sur, y llegan al Océano Índico y Goa. Ellos entran en India por Goa, que es una ciudad que estaba y que está al oeste en la India. Eso fue colonia portuguesa hasta 1962, en que la ocupa militarmente, muchísimo tiempo, la ocupa militarmente la India, se hace con eso. Hubo combate en esa zona, Portugal ya no tenía el poder para poder defender esto, y Portugal, no hay que olvidar que tenía Macao en China, como Gran Bretaña tenía Hong Kong, un poco al norte Macao. ¿Cuánto dejaba Portugal Macao? Después que los ingleses, fue en 1999, 98. O sea, que fue posterior. Sí, sí, muy posterior, eso siguió porque el acuerdo de Gran Bretaña con China de entregar Hong Kong fue efectivo en el 97, ya las negociaciones se hicieron antes. Y claro, a Gran Bretaña entregar a Hong Kong, que era un punto mucho más importante que Macao, es evidente que ya tenía obligatoriamente que Portugal entregar Macao, se entendió. Entonces, pero tardaron dos o tres años para hacerlo. Macao se distingue por los casinos y aún se distingue por los casinos. En el caso de Marruecos, interesantemente, como vemos en el mapa, se decide entonces en Algeciras que esta potencia que tiene en posesiones en África, le interesaba impedir que Alemania pudiera tener influencia en Marruecos. Si Alemania enamora, como trató de enamorar al sultán, entonces era sultán. Lo de rey de Marruecos se crea como rey en los años 50 realmente. Hasta este momento era el sultán de Marruecos, que equivale a ser rey, pero ya formalmente reconocido como rey, con la independencia de Marruecos en el 56. La independencia absoluta de Marruecos. Y realmente tener a Alemania ahí, que era la entrada al estrecho de Gibraltar, precisamente donde está Tangier. Controlando todo el Mediterráneo. El Mediterráneo, la amenazaba al Mediterráneo, Gibraltar, los ingleses la tienen todavía porque era un punto estratégico de entrada al Mediterráneo. Gran Bretaña había conquistado en el siglo XIX Malta, tenía Chipre, tenía, por ejemplo, la influencia en Egipto, el canal de Suez, que era Francia-Gran Bretaña. Toda esa parte, el Sudán, toda esa parte de por ahí, era una vía directa hacia la India, que era la joya de la corona británica. Entonces, el estrecho de Gibraltar era un punto extremadamente estratégico. Y tener esto los alemanes era un problema. Entonces, estos países se ponen de acuerdo, que eran Gran Bretaña, Francia, Bélgica, España, que tenía esta parte ahí, Italia, que tenía Libia y tenía Eritrea y Somalia, son los países que realmente tenían posesiones en África y no deseaban de ninguna manera eso. Que Alemania entrara. Y Alemania, y que Alemania, al estar ahí, podía tener influencia en el Mediterráneo. Entonces, entra Rusia. Era como el Mediterráneo, era como el patio de Europa y ellos lo defendían. Bueno, los romanos le decían el Mare Nostrum, ¿no? Y Mussolini también quiso volver a ser el Mare Nostrum, pero no lo llegó a ser porque la flota británica se lo impidió, pero en la Segunda Guerra Mundial. Pero fíjate cómo los ingleses siempre estuvieron ahí, aunque están tan lejos y aparte. Bueno, durante la Guerra Napoleónica, cuando Napoleón invade Egipto en 1798, en ese año surge la batalla de Abukir, que está cerca de Alejandría, donde Nelson, con la flota británica, llega a donde estaba la flota francesa, que había llevado el ejército francés, que conquistó Egipto. Llegó hasta Egipto y ahí los franceses descubren la roseta, la famosa piedra que tienen los efigios de Egipto, para poder traducir todos estos símbolos egipcios. Fue con la conquista de Napoleón, pero Nelson destruye la flota francesa, que estaba anclada, una maniobra extraordinaria, y destruye esos buques. Entonces, Napoleón se quedó aislado en Egipto. Y finalmente, aunque ganó la batalla y conquista Egipto, la parte de, digamos, mayormente del Cairo, tuvo que finalmente salir Napoleón en Goleta para volver a Francia, porque el Mediterráneo ya lo dominaba la flota británica. Que ahí es que empieza realmente el comienzo del Imperio Británico, el dominio de los mares. Y fue con Nelson. Sí, y ya vino la batalla de Trafalgar en 1805 y se queda. Pero bueno. Pero entonces Nelson ya tenía comandando, anda de Trafalgar bastante. Sí, claro que sí. Él había luchado, inclusive él luchó aquí, cuando la guerra de independencia de Estados Unidos, él estaba en Sankit, que era una base británica aquí, y en Antigua, y él estaba al mando de una flotilla que inclusive llegó a luchar contra los franceses. Contra los franceses, que apoyaron a los americanos, y por supuesto cuidando de que no hubiera contrabando para fortalecer los rebeldes americanos, cuando comenzó la independencia de Estados Unidos en 1776. Es decir, que él tenía ya una experiencia tremenda a la marina. Había estado aquí en el Caribe, había estado en el Atlántico. ¿Murió a los cuantos años? ¿Eh? ¿Que murió? Él murió en la batalla de Trafalgar. Por eso, pero no era. En 1805. Pero no era, era todavía joven. Era joven, era joven. Bueno, la expectativa de vida en aquella época era muy corta. Había sufrido mucho, él participó en muchas batallas, en el ataque a Tolón en 1789. Él era gran héroe. Fue responsable en parte de la grandeza de la flota británica marítima. No, no, él fue, él fue, sí, él fue el que, por eso es tan héroe tan grande. Él comienza a partir de la batalla de Trafalgar de 1805, cuando derrota a la flota combinada de Villeneuve francés con los españoles. Entonces, ahí ya se establece, se confirma el dominio británico de los mares. Que los españoles fueron engañados por Napoleón. No, bueno, pero no, pero eso es otra cosa. La batalla, eso fue posterior, ya fue posterior porque los españoles, Godoy, que era primer ministro español, permite que los franceses crucen España para invadir Portugal. Crucen su territorio. Y entonces cruzan la fuerza napoleónica. España invade Portugal. Portugal es el aliado europeo más viejo de Gran Bretaña. Y Gran Bretaña se siente obligada a intervenir en Portugal. Y interviene primero con derrotas, pierde, pero después se afianza en Portugal. Y en 1808 los franceses, ya ocupando territorio español, pues le da un golpe de estado a Fernando VII de España. Y Napoleón nombra a su hermano José como rey de esto. Y entonces los españoles se alían con los ingleses para luchar contra los franceses. Fíjense cómo todo es una artimaña. Sí, eso fue precisamente el comienzo del fin del imperio español. Y fíjate, Bill, que nos tenemos que ir a la pausa. Cómo ahora mismo, que también eso es parte de lo que tenemos que hablar, de cómo los tiempos hay que contarlos situados en el contexto. Ahora, por ejemplo, decimos, bueno, pero es que ahora Estados Unidos quiere, bueno, ahora con el viaje de Biden, por ejemplo, aliarse de nuevo a Arabia Saudita, porque después que lo declararon por los derechos humanos, cuando mató al periodista, y que Turquía, que no está siendo totalmente fiel a sus aliados, mira cómo ahí España estaba, se alió momentáneamente a Alemania, y luego cuando se dio cuenta de lo que iba a ser Napoleón, lo que hizo, se alió entonces a los ingleses. Bueno, no a Alemania, a Francia. Tú dices a Francia. A Francia, perdón. Bueno, le permitió a Francia cruzar, pero siempre había una guerra entre España y Francia. Fíjate bien que España le cede la parte de Haití a Francia como resultado de una guerra que habían entre ellos, y en compensación le cede. Y posteriormente, en el Tratado de Rizzi, que en 1795, ya le ceden toda la isla, le ceden la actual República Dominicana de Francia, porque los franceses habían invadido la parte de la Bascongada en España, la parte de Vizcaya, etcétera, hasta Navarra y Cataluña. Y para recuperar España eso, una de las cosas que le cede es precisamente toda la isla. Eso es para que ustedes vean la importancia que tenía la isla, porque compararse con los territorios de Rossellón y Bascongado en España es bastante... Sí, pero España se quedaba en ese momento con Puerto Rico y Cuba, y Cuba era la joya de la corona española una vez que pierde en el continente. Pero lo significativo de la invasión de Napoleón a España es que eso debilita a España y, por consiguiente, España no podía ser, podía mantener un imperio cuando estaba ocupada por otra nación. Y eso fue lo que generó el levantamiento en toda América Latina. La guerra de independencia de América Latina precisamente comienza a partir de 1809. Y del abandono de España. Claro, ya había evidentemente un movimiento independentista, pero ahí a España no tenía la capacidad de poder apoyar porque había perdido una gran parte de su flota. Cuando era aliado de Francia frente a Nelson, no había forma de poder apoyar eso cuando estaba ocupada por una potencia y el rey estaba en el exilio. Entonces, obviamente, eso comienza. Eso tiene, todo tiene su relación una cosa con otra y, finalmente, es que pierde España, ese imperio. Ahí empieza la, bueno, España ya venía en decadencia del siglo antes, pero ahí es que viene el impacto. Claro, la decadencia total. La evolución de la independencia de América Latina no hubiera sucedido tan rápidamente sin apoyar un lugar de España. Que no se sabe también, lo aceleró muchísimo el abandono de estos territorios de la colonia. Porque es como decimos, que los gobiernos se caen cuando la economía está mala. Aquí el gobierno de afuera acabó de caer porque no había ni siquiera con qué vivir y entonces, además, había que depender de un tercero. No, pero tú sabes qué pasa, que a medida que se desarrollan esas colonias y los nativos adquieren poder porque vienen creando poder, le es más difícil al nativo identificarse con los reyes en Europa, ¿no? Ellos ven que si el país son ellos, ya es una generación o dos generaciones que han nacido en este continente y se consideraban español. Ya sientes que te pertenece. Porque estaba el aspecto racista, ¿no? Eran blancos, pero ya eran mezclados, eran más, digamos, mulatos, ya eran mezclados. A la vez estaba el indígena, a la vez estaba el negro que trajeron como esclavos. Y el hecho es que ya ellos empezaron a identificarse propiamente como criollos. Y era muy difícil responder a un rey que no conocían, a un país que no. Y el que venía de España, como el que venía de Inglaterra, como el que venía de Francia, venía con un aire de superioridad porque venía de la metrópolis. Que encolerizaba, enfadaba al criollo también. Exactamente, lo insultaba. No, tenemos que ir a la pausa, pero también no quería dejar de mencionar que no pasó en Brasil con la monarquía... De Pedro I. Ajá, de Pedro I, que sí se trasladó, o sea, la monarquía portuguesa se trasladó al territorio. Sí, pero tampoco era duradero. Eso era también muy artificial. Y ya la población, contrario a otros países, la población de Brasil era muy negra también. No se olvide que los indígenas estaban en el Amazonas y cosas por el estilo, pero la población de Brasil tiene un componente africano, digamos, de África septentrional, mucho más grande proporcionalmente que las colonias españolas. Sí, es verdad. Lo único que se puede comparar a ellos son las islas, pero que en términos de números son bajas, pero donde realmente predomina y aún predomina, contrario a nosotros, de hecho, pero tenemos el caso no solamente extremo de Haití, sino las islas como Barbados, con todas esas islas, que al traer esos indígenas, ya los que dirigían las islas eran los menos, eran muy pocos. Y ya la sociedad, la cultura, se quedó bajo esa costumbre africana, ¿no? Es decir, sí, eso es así. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Volvemos de inmediato. ¡Suscríbete al canal! Amigos, hoy hablamos con Bill Wall tratando de hacer, pues, una relación, una correlación con los elementos políticos que él vivió y estábamos en Marruecos. Nos desviamos un poquito. Bill, volvamos a Marruecos. Vamos a ver a Marruecos. Vamos a ver la imagen que teníamos puesta ahí de Marruecos, porque hay otras imágenes muy interesantes de Marruecos. Y yo le recomiendo a la gente que vayan a Marruecos. Se le va a fascinar Marruecos. Marruecos tiene una cultura extraordinaria, una artesanía bárbara en todo, en pieles, en alfombras, en cartera de mujeres con unos diseños exóticos. Marruecos tiene una cultura, le va a recordar mucho a la ciudad colonial, porque la arquitectura que tenemos en la ciudad colonial, aunque tenga cierto aspecto gótico, realmente la influencia, el patio andaluz, todo eso se origina en Marruecos. Aquí tenemos el mapa, que lo veo allá, pero no lo veo aquí. Está ahí, pero no está acá. No sé si está en el aire o no. Aquí está. Entonces, quiero volver aquí, porque si no queda confuso esto. Yo hablaba del Tratado de Algeciras, que se negocia este concepto para evitar que Alemania pueda tener una ocupación que sería una amenaza para los intereses de las potencias occidentales en el Mediterráneo. Por supuesto, al tener una posesión adicional, tan estratégicamente como es Marruecos, con la entrada del Estrecho Gibraltar del Atlántico al Mediterráneo y viceversa. En este acuerdo participó Rusia, interesantemente. Rusia no tenía posesión en África, pero sí veía una amenaza en Alemania. No recuerda que la guerra napoleólica enfrentó Prusia, Rusia contra Napoleón, en fin, ya tenían conflictos en Europa y veían a Alemania como una amenaza. Entonces, Rusia firma eso, pero no tenía ningún interés y era una forma de presionar a Alemania. Si tú tienes, por ejemplo, Rusia en un lado, tiene Italia, tiene Gran Bretaña, tiene Francia, tiene Bélgica, todo firmado, tú lo representas en Europa, una amenaza, una potencial amenaza para los intereses de desarrollo con aspecto mundial para Alemania. Entonces, esto surge y se firma ese acuerdo en 1912. En 1912 se establecen los protectorados. El protectorado español y el protectorado francés, que como pueden ver en el mapa, la parte del verde más claro, era la mayor parte de Marruecos. Ahí estaban las ciudades imperiales de Fes, Mecnes, Rabat, Marrakech. ¿Por qué se le da tanto territorio a Francia? Bueno, todo eso porque Francia tenía ya influencia en Marruecos, porque Francia tenía ya Argelia, que tiene frontera con Marruecos, y tenía Túnez. Mira Argelia, como tiene toda la frontera aquí en la parte del mapa, a la derecha, Argelia va desde básicamente Mauritania, que eso es parte de Marruecos hoy, hasta Mediterráneo. Es decir, Francia tenía, la legión extranjera francesa se crea en 1830 y tiene dos bases tradicionales. Una era Sidi Belavés, todo en Argelia se forma. Sidi Belavés, que estaba más al centro de Argel, o sea, en Argelia, ya cerca de Argel, que es la capital, y la otra era Colón Béchard, y Colón Béchard estaba cerca de la frontera de Marruecos. Quiere decir que ya Francia tenía influencia en Marruecos, bastante grande. Entonces, claro, se crea eso. En 1923 se crea la zona internacional de Tángel, en diciembre del 23. Yo no estaba presente, no obstante la edad que tengo, no me invitaron. Y, de hecho, se crea esa zona como una zona que le quita, le da un aspecto internacional a este acuerdo de protectorado. Porque era España y Francia, entonces vamos por una zona internacional que hace atractivo esto y más esto. Ya en el año 23 había pasado la Primera Guerra Mundial. Ya Alemania había desaparecido como amenaza para esto. Y entonces se le da este estatus. En ese estatus internacional, entonces, de Tángel de 1923, ¿qué conllevaba ese estatus internacional? Ahora te voy a decir, estaban los protectorados españoles, que mostramos ahí con la bandera española, y el protectorado francés. Entonces, Tángel, si pasamos a la siguiente imagen, vamos a ver una concentración. Aquí tiene, por ejemplo, Tángel. Fíjate en el mapa de la derecha, el área que tiene es una carretera, pero realmente la zona era básicamente donde está esa carretera que va desde el Atlántico, a la izquierda, hasta el norte, eso era básicamente la zona internacional de Tángel. Quiere decir que, si tú salías de esta zona, entrabas Marruecos español, y tenía que tener, si no era española, un visado español, pasar aduanas de inmigración. Cuando cruzaba Marruecos español, que viste que era relativamente pequeño, y entraba Marruecos francés, pasaba la aduana francesa, que tenía que tener, si necesitaba un visado francés, y tenía que tener, por supuesto, pasar aduanas francesas. O sea, que era todo un proceso. Entonces, en Marruecos francés, era árabe y francés, Marruecos español, árabe y español. O sea, que los árabes también tenían que tener el visado. Sí, bueno, para entrar, bueno, eran árabes, pero si tú vivías en la zona española y tenías que ir a la zona francesa, tenía que pasar por las aduanas. No necesariamente un visado, pero tenía que pasar por las aduanas. Entonces, y inmigración, claro, te chequeaban. Entonces, fíjense bien, la bandera a la izquierda, que es un formato de la bandera marroquí, con la estrella, pero la estrella aparece a un lado, y el otro emblema, es el emblema fenicio, del origen de Tángel. Fíjate bien en el centro, que está también en el logo, donde aparece la esfigie de un fenicio, con la barba, el pelo y tal, y unos símbolos fenicios. Y en la parte de la bandera que se ponía en Tángel, cuando entraba un buque de guerra, ponía la bandera marroquí y después ponía la bandera de Tángel. Esta bandera de Tángel, dice ahí en Tingis, que es Tángel en latín. O sea, que esta es la bandeja específicamente de Tángel. De Tángel. Entonces, eso era, yo no sé si en la actualidad la están, pero no tienen por qué no, porque existe la bandera, se reconoce que es territorio marroquí, pero a la vez tiene el distintivo de su origen fenicio, y al poner Tingis abajo, también del periodo de colonia de Roma. ¡Wow! Sí, por el latín. Porque Tángel Tingis es en latín. Sí, ¡wow! No aparece la efigie latina, pero aparece la cabeza que representaba al fenicio. Es decir, eso era algo interesante. Ahora, una de las características de esto es que en Tángel se divide, se forma un estatuto, existía la calle Estatuto, de la firma de ese estatuto del año 23, donde Gran Bretaña recibe la responsabilidad de manejar la finanza de la zona. Francia, aduana y migración. Los oficiales de aduana y migración cuando tú llegabas a la zona eran franceses. España recibe salud pública. En el año 47, España funda un hospital con equipo Westinghouse que no existía en España y que lo tenía en Tángel, como un modelo. Y además, España se le otorga la responsabilidad de garantizar la zona internacional. Quiere decir que si venía un buque de guerra a visitar Tángel, aparecía un cañonero español en la bahía de Tángel, que era simplemente para decir nosotros garantizamos el estatus internacional. Me imagino que también por la cercanía. Muy simbólico. Sí, muy simbólico. Pero era que tenía esa responsabilidad. Esa responsabilidad la usa España cuando comienza la Segunda Guerra Mundial que Alemania invade Francia, se queda en Gran Bretaña únicamente frente a Alemania. Italia se alía con Alemania. Entonces, tú tienes en Tángel Inglaterra que era parte del firmante y tenía las finanzas de Tángel y tiene... Alemania no firmó eso porque era todo contra Alemania. Pero Italia sí firmó porque era aliada de Occidente en la Primera Guerra Mundial pero entonces ahora está en contra de Inglaterra. Quiere decir que ahora tenemos invadido Francia, invadido Bélgica por los alemanes. Entonces, los españoles deciden entrar militarmente en Tángel para garantizar el estatus internacional porque había dentro del estatuto beligerantes. y una cosa que hacen porque Franco le debía su estatus ya a España termina la Guerra Civil en el 39 y ya es... Y había sido apoyada por precisamente Italia y Alemania. Entonces, deciden traer a Tángel un consulado alemán y los alemanes entran en Tángel finalmente después de tanta lucha pero no militarmente y sacan al Mendub. La palabra Mendub es gobernador. El gobernador de Tángel era un representante del sultán de Marruecos para los intereses marroquíes en la zona. Al igual que en la zona española había el Jalifa que era el representante del sultán en la zona española y en la zona francesa estaba el sultán. Quiere decir que los intereses árabes los manejaban estas personas. Los extranjeros o hijos de extranjeros como yo no teníamos derecho a la ciudadanía marroquí y los intereses nuestros lo tenían que manejar en Tángel las autoridades internacionales. Mi padre era juez de paz inglés y había otro juez de paz español y cosas por el estilo. Y luego a mí me registran porque mi mamá cuando se casa con mi papá durante la guerra civil de España se naturaliza británica pierde su ciudadanía española y yo nazco de padres británicos. Por consiguiente me registran con las autoridades británicas como si hubiera nacido en Londres. Y en Tángel habían colegios ingleses no pero habían franceses que eran los mejores habían por ejemplo los musulmanes tenían su colegio los judíos que era una comunidad bastante importante sefardita que habían venido de España cuando los reyes católicos entonces tenían su colegio también entonces estaba el hospital italiano el hospital francés el hospital inglés el hospital español entonces estaba el campo de fútbol inglés el campo de fútbol francés el estadio en fin aquello era un aspecto interno circulaban todas las monedas mi padre tenía cuenta en bancos españoles banco inglés banco americano en dólares lo que sea tú podías pagar en cualquier moneda aunque la moneda de uso más común era la peseta española por estar cerca de Marroco español donde circulaba la peseta y el franco marroquí entonces ahí tú entraba venían muchos muchos turistas de España creo que fue el único sitio donde se dio esta situación y venían de Europa recuerda que posguerra que una época que yo recuerdo a partir del 45 46 venía a Tánger ahí habían las camisas Arrow que no existían en Europa Europa estaba desbastada teníamos la mantequilla danesa teníamos todas las cosas de Estados Unidos teníamos había de todo los carros americanos los carros americanos la gasolina era regalada no se pagaba impuestos vivían relativamente muy bien muy bien y de ahí salían muchos artículos cigarrillos americanos de contrabando para Europa la penicilina mi padre vendía penicilina en esa época no existía penicilina en Europa en España y cosas por el estilo pero tu madre tenía una pastelería si la familia de mi abuelo tenían pastelería y ellos vivían allá también tus abuelos perdón tus abuelos también vivieron en Tánger si vivieron ellos vinieron a Tánger mi madre mi madre nació en Ceuta mi abuelo mi abuelo de Cádiz de la provincia de Cádiz y mi madre y mi abuela de Málaga y tu padre va a qué a Tánger como farmacéutico como farmacéutico con un contrato de un señor que tiene una farmacia inglesa a él no le gustó Tánger la primera vez que llegó pero fin entonces le dio un contrato a los tres años mi padre compra la farmacia y se convierte en Wall's Pharmacy así que yo tengo en la familia Wall's Pharmacy y Wall's Trade y además de eso la confitería pastelería de mis abuelos se llamaba la española o sea tú imagínate la española y Wall's Pharmacy como que eso es un mundo entonces era un mundo extraordinario cuando vi una fiesta nacional por ejemplo de algún país o una fiesta nacional marroquí todos los negocios ponían la bandera marroquí a la derecha que es el lugar de preferencia y la bandera de su nacionalidad a la izquierda o sea tú subías una calle y veías bandera marroquí pero un negocio con italiano un negocio con español otro con inglés el otro con francés el otro y veías las naciones unidas no ha habido en el mundo un lugar donde una procesión cristiana sea acompañada por una banda de música musulmana que eran los bomberos y otra banda de música de judíos que eran los boy scouts y acompañaban una procesión de semana santa o sea era algo pero era magnífico y tú relacionas en algo tu temperamento así muy social en este origen bueno si te diré mira pero veamos veamos las otras imágenes quiero ponerla antes de que cierre y quiero verla porque me trae muy buenos recuerdos fíjate aquí la parte de arriba son fotos en blanco y negro algunas del año 30 40 otras de los años 50 los edificios altos de la parte de arriba de la foto esa etapa la viví yo los años 40 los años 50 la del centro estrechita que se ve un poco más vieja que es una calle estrecha ve usted de la torre de la catedral española entonces tú vas los minaretes de la mezquita árabe con esto la torre de la iglesia cristiana había la sinagoga judía estaba la iglesia protestante de San Andrés culto inglés y en esa calle que empieza estrecha y después se amplía ahí es que estaba la farmacia de mi padre en los años 40 y 50 entonces ya en la parte moderna de Tánger pueden ver la playa una maravillosa o sea arena blanca aquí hablamos de playa pero eso está en el mismo centro de la ciudad toda la bahía de Tánger fíjense el centro de la arquitectura marroquí fíjense la ciudad moderna de Tánger con los minaretes árabes al frente de una mezquita esa parte mire esa calle es el arte marroquí que yo les recomiendo que vayan fíjate las aceras pintadas de colores diferentes precioso mira el azul que es un color preferencial en las calles de la Medina la Medina es la ciudad árabe la ciudad tradicional de calle angosta pasemos a las otras fotos también de las otras imágenes fíjate aquí Tánger bueno tuve la foto del centro al fondo al fondo se distingue un monte eso es Gibraltar ya en España y la costa que tuve en la costa ahí está Tarifa la ciudad de Tarifa eso es España y Gibraltar o sea yo estudié en Gibraltar en secundaria y venía en el ferry a Tánger en las vacaciones después el servicio militar lo hice en Gibraltar en el regimiento que había en Gibraltar británico y entonces bueno cuando tenía libertad pues pasaba en Gibraltar se ve así la pista del avión que se interrumpe es un monte tres millas de largo entonces esto de aquí es la ciudad de Tánger fíjate las calles fíjate el color azul con blanco que es muy típico precioso la foto del centro una vista parcial de la playa y esta foto de la izquierda te recuerda la ciudad colonial el callejóncito que llega a la catedral y si se parece totalmente por eso cuando yo llegué aquí a la ciudad colonial digo esto es marruecos el origen marroquí de las calles estrechas y demás eso era el Tánger que yo conocía el Tánger que yo siempre sentiré en mi ser el que me vio nacer y la verdad es que le tengo un cariño muy grande no has vuelto después ya si volví en el 78 con mi hija y mi esposa y visitamos Marruecos tenía unas primas que yo no conocía y ya mi familia de la familia de mi madre todas se fueron para España los descendientes están todos en España y esta prima si quedó allá si mi abuela murió en Málaga mi abuelo murió en Tánger mis padres murieron en Canadá porque nos fuimos a Canadá posteriormente que eso es otra historia pero esta historia de un país tan de tanta tradición de cultura diferente Tánger multicultural donde uno se le pega la cultura tú decías yo bueno yo no apreciaba cuando era niño el que las marroquíes las árabes con el velo el fez la gelaba la venta de agua que llevaba un tipo con una piel de esto de becerro con un pito que echaba el agua ahí la fuente es tan preciosa con esos mosaicos de agua esa costumbre yo no la apreciaba porque la daba como un hecho ¿no? dada los callejones estrechos que yo bajaba corriendo esa costumbre la fiesta musulmana después lo empecé a apreciar tuve la etapa de que vivía ahí la etapa de niñez de adolescencia nos quedan nada más tres minutos te lo digo porque sé que es dos bueno ya estoy terminando esa etapa de mi vida y después empecé a entender y darle valor cuando ya estaba fuera de ahí darle valor a esa parte y reconocí entonces que cuando Tánger Marruecos se hace independiente en el año 56 que ya eso que yo realmente como ciudadano no pertenecía por eso siempre he dicho que nací donde no pertenezco y pertenezco donde no nací pero lo que me dio en riqueza cultural en valores sociales en el respeto a otras creencias religiosas a otros conceptos a otras leyes convivir en ellos y con ellos tenía amigos judíos yo iba a la sinagoga a los barbismas a casas de musulmanes de marroquíes que nos sentamos en el piso en el puff que es el puff de piel a comer con las manos eso para mí era un mundo que yo no apreciaba cuando niño cuando adolescente pero se te marcó pero después me marcó me marcó porque me ha hecho diferente a mucha gente y yo cuando me tengo que en una sociedad que encajara en la sociedad lo encuentro un poco difícil porque esto es multilateral y haber ido a los colegios franceses españoles ingleses en fin parte de mi vida que agradezco tener la oportunidad de hablar porque me emociona y aquellos que quisieran saber de donde vengo yo pues ya lo saben bueno hasta a mí me emociona también y creo que los amigos escuchar así contada esta historia tan interesante de lo que significó más ruego para ti y esta historia política de lo que pasó allí en un momento dado hace ya un tiempecito pero en la historia cercana muchísimas gracias Bill por venir a contar parte de tu historia aquí entre puntos porque como yo decía antes que ya los programas como ya nunca nos alcanza el tiempo no lo digo pero a través a través de todas estas historias y todos estos datos entendemos mejor este mundo bellísimo pero complicado que nos ha tocado vivir así que amigos será hasta la próxima vamos a ver Gracias por ver el video.